Bueno, continuamos esta noche, damos la bienvenida a Silvia Alvaredulate, concejal no adscrita en el Ayuntamiento de Burgos. Muy buenas noches Silvia. Buenas noches. Gracias por estar una vez más en Canal 54. Además en un momento en el que de nuevo te conviertes en protagonista, no sé si lo has dejado de estar en algún momento durante los últimos meses, por un motivo o por otro, pero antes de que hiciéramos nosotros este parón por Semana Santa, bueno y durante el mismo, has comparecido ante los medios de comunicación para explicar tu situación, para hablar en primera persona de lo que has vivido durante todos estos meses, tanto a nivel interno en el Partido Ciudadanos como en el Ayuntamiento y yo creo que es bueno que aclaremos también algunas cosas porque lo último que supimos es que habías tomado la decisión de acudir a la vía judicial por todo lo que había sucedido en torno a Ciudadanos, ¿por qué tomas Silvia esta decisión y en un momento como el de ahora? Bueno, yo quiero también decir que yo salí a dar una rueda de prensa debido a que se habían utilizado por parte de Ciudadanos, que me quedé asombrada y sorprendida, no porque ya sé cómo funciona, pero utilizar los medios institucionales del Ayuntamiento para salir a criticarme y un tema interno del partido, pues me pareció, por eso fue lo que yo me vi obligada. El tema interno de acudir a los tribunales es porque obviamente yo siempre he defendido, lo dije en la rueda de prensa, que nosotros habíamos defendido en campaña, además Gloria Bañeres en las entrevistas como portavoz de Ciudadanos, que siempre, si no había acuerdo y tal, que lo que mandaba el partido, me refiero a las elecciones municipales, que era abstenerse siempre a permitir gobernar a la lista más votada, entonces se me acusó, yo obviamente pensé que el partido me iba a defender porque ha pasado en muchísimos municipios donde han expedientado a los que hicieron lo mismo que ellos y simplemente pensé que me iba a defender el partido, luego ya he visto por el contacto que tenemos, pues que ya es lo que comentaba el otro día, que ha sido para mí un desengaño y una estafa a nivel nacional, porque he sido la única que defendió, a costa de lo que me ha supuesto a mí el coste personal y político, pero creo que ha actuado con responsabilidad y como deberían haber actuado. ¿Por qué viene esa desilusión, Silvia, esa decepción con el partido? ¿En qué está motivada? Pues mira, yo sigo creyendo en los mismos principios de regeneración democrática, de hacer las cosas de otra manera, ya sabes que Ciudadanos empezó como un movimiento ciudadano para dar mayor participación a los ciudadanos, entonces yo cuando me afilié creía que había otra manera, nunca había estado en política, de esto que escuchas y estás un poco cansada y dices, bueno, pues me lo ofrecieron, empecé a trabajar y me pareció... Doy el paso, ¿no? Doy el paso, pero bueno, como diciendo, como ciudadana, porque soy una ciudadana normal, trabajadora, en mi caso autónoma, sufro los problemas de todo el mundo y me pareció, entonces yo creí en esos valores y en los que sigo creyendo, el problema es que es el partido, se ha alejado completamente de lo que defendía, pasó durante el pleno de investidura, que se llamó el bañerazo, que fue un auténtico engaño a la ciudadanía y a los votantes, para lograr la alcaldía siendo la fuerza menos votada, que eso fue gravísimo, y no es que lo diga yo, que lo dicen el resto de fuerzas y todo, y siempre pensé que el partido a nivel nacional me apoyaría, pero no, no ha sido así, ha crecido a base de partidos regionalistas, pues gente oportunista de otros partidos, que ha venido, pues como no prosperaba en otros partidos, pues hacer carrera, y eso desde luego no era la idea que nosotros predicábamos en Ciudadanos. Silvia, ¿cuál es tu vinculación en estos momentos con el partido? Sí, porque en algunas entrevistas, sobre todo al comienzo de la legislatura, tú defendías que seguías formando parte de Ciudadanos, pero se han producido diferentes acciones hasta que has sido expulsada de la formación. Sí, me lo comunicaron definitivamente el 2 de marzo de 2016, que hace unos días, lo digo porque como llevaba la señora Gloria Bañeres como portavoz de Ciudadanos, lleva mintiendo, que lo digo claramente, a la opinión pública diciendo que estoy expulsada desde agosto, desde agosto, es absolutamente falso, en diciembre ya os digo que después de cuatro meses me admitieron el recurso en el Comité de Garantías y me designaron un ponente, pero como ha pasado aquí con otras personas de Ciudadanos Burgos, resulta que este señor incumplía los estatutos del partido porque este ponente es diputado del Parlamento catalán y si ocupa cargo público no puede estar en el Comité de Garantías y menos en el presidente, con lo cual lo recusé. Pero no contentos con no leerlo ni escuchar mi recurso, me dicen que me expulsan y no me hacen ni se leen lo que yo envié y entonces el 31 de diciembre me dicen que estoy expulsada pero tengo la última vía ante el Consejo General y el 2 de marzo me comunican que no ha prosperado mi recurso ante el Consejo General y que me expulsa. Estas explicaciones lo que demuestran, Silvia, para que la gente no se entienda es que pese a que se abre ese expediente, tú no te has quedado quieta, para que la gente no se entienda, has alegado, has intentado demostrar lo que tú has hecho dentro del partido. Sí, el problema es que ya, por lo que se dice, yo he tenido muy mala suerte, el coordinador regional que ahora está en la ejecutiva, que es el señor Luis Fuente, que además tiene amistad personal aquí con Ciudadanos, pues fue, él dijo, además, pues también falseó documentos, este señor nunca estuvo en Burgos hablando con nosotros en la campaña, y yo creo que pesó más lo que decía el coordinador regional, que encima ahora está en la ejecutiva, y luego quiero decir que es un expediente desde donde se han vulnerado mis derechos como afiliada. Solo ha sido por e-mail, nunca me han puesto la persona física que me mandaba el expediente y nunca me han llamado ni han hablado conmigo. Silvia, mientras sucede todo esto, me imagino que tú te has planteado en varias ocasiones acudir a la vía judicial, tomas la decisión en estos momentos, pero alguien puede decir, bueno, si estás decepcionada con el partido, ¿por qué ahora sí que va a la vía judicial? Hombre, porque yo, fíjate, a lo mejor, pues eso, me pueden acusar de ingenua, yo siempre, como hice lo correcto y lo que decía el partido, siempre pensé que el partido me iba a defender, lo que pasa que yo obviamente he agotado toda la vía interna, no he hablado como todo el mundo, que hablaban de Ciudadanos, que estaba expulsada, que no sé qué, yo he agotado, pues eso, todo lo que podía. Y ahora, una vez que, tal como he visto irregularidades en mi proceso interno, obviamente lo voy a recurrir, el tema es que estoy, está mi abogado, bueno, o sea, le habla con, coordinando un poco cómo voy a hacer la demanda y por eso no lo comuniqué la expulsión hasta que tuviese la demanda, pero me vi obligada por las declaraciones de Ciudadanos. ¿Quieres formar parte otra vez de Ciudadanos? Es una pregunta que se pueden hacer muchos espectadores esta noche. ¿Quieres volver a formar parte del partido? No, no quiero formar parte del partido, yo creo que defiendo, o sea, estoy defendiendo los intereses de los burgaleses, creo que además soy la única que representa por lo que nos presentamos, lo que no se puede decir en campaña es unas cosas y cuando sales, otras. Ellos se han alejado, estos tres señores se han alejado, yo obviamente, ante los votantes, ante los Ciudadanos, hice lo que tenía que hacer, decir lo que hacía el partido, tomé otra decisión, obviamente cómo está el partido, no creo en el partido, porque se ha alejado completamente. Y bueno, nosotros estamos en Burgos, pero yo estoy muy en contacto con mucha gente y son muchos, hay más de 5.000 personas expulsadas y expedientadas en toda España. Esto me interesa porque además en la rueda de prensa que ofreciste hace unos días, Silvia, hablabas de que habías podido ponerte en contacto a gente que está en situación similar, o sea que pese a la situación en la que te encuentras, puesto que es un caso especial y luego lo haremos de la parte municipal, lo cierto es que hay otros muchos casos aseguros con los que te has podido poner en contacto e incluso estabas pensando en poder ir de forma colectiva. Bueno, más que nada coordinar la demanda, porque yo estoy aquí en Castilla y León, pero sí que he hablado con gente de Madrid, de Castellón, de Valencia, de País Vasco, de Canarias, de muchísima gente que le ha pasado cosas, pero bueno, que dejen fuera del grupo municipal, o sea que me quiten mis derechos y me excluyeran como yo, creo que he sido la primera. La primera, obviamente, y luego sí que hay una plataforma de abogados a nivel de España y tal, con los que también me asesoré y tal, por mucho que llegan aquí que eso es mentira, que no saben si, bueno, somos mucha gente, la verdad. Aquí, Silvia, llega un momento en el que se juntan las dos cosas, las cosas del partido con las cosas del ayuntamiento, por lo menos en algún momento confluyen, puesto que una de las partes fundamentales de todo este proceso que estamos analizando y siguiendo muy de cerca es esa forma en la que te dejan de lado del grupo municipal y que tú también relatabas y que esta noche te voy a pedir que lo vuelvas a explicar para que la gente sepa cómo vives tú en primera persona, cómo te enteras de cómo se constituye el actual grupo que recordemos está formado por Gloria Bañérez, Vicente Marañón y Jesús Ortega. Pues bueno, yo quiero decir que la investidura, cuando dice que yo había, que dice en Ciudadanos que yo he traicionado, no, no, yo simplemente me astuve, que era permitir con mi voto que gobernara la lista más votada y no cambiar con mi voto lo que había, en ningún momento voté al señor Lacalle o al señor de la Rosa, que me podían denominar trasfuga o me podrían decir que he traicionado a Ciudadanos. Entonces, a partir de ahí, se me amenaza en ese mismo pleno ya, se me empieza a coaccionar con que se me va a abrir un expediente de expulsión, entonces tú imagínate qué grave, sin yo tener un expediente abierto, ni expulsión, ni nada, habiendo sido elegida doblemente en primarias, en el partido y por los ciudadanos, me dejan, me manda un correo la noche anterior, el 18 de junio, Gloria Bañérez, me dice, buenas noches Silvia, te escribo, te comunico que el grupo municipal de Ciudadanos queda constituido por Jesús Ortego, Vicente Marañón y yo como portavoz, Gloria, y entonces yo al día siguiente me quedo, claro, voy a, me informo, voy al ayuntamiento, hablo con los servicios jurídicos y me dicen que es una situación surrealista, que una cosa es el tema interno, pero si simplemente porque no se me quiera incluir, yo no paso, yo paso a estar fuera y... Esto es muy importante, porque además la acción que tú realizas esa misma mañana, yo creo que puede cambiar, ¿no? Hay muchas explicaciones, eso es fundamental para poder entender muchas de las cosas que pasan, ¿no? Porque tú presentas un escrito esa misma mañana del ayuntamiento. Presento un escrito, digo que, bueno, presento un escrito, te quiero decir que me lo redacta mi abogado, diciendo que la Junta Directiva de Burgos no tiene potestad para excluirme, porque yo tengo un mandato de las urnas y de los votantes que no estaban ni expedientadas y yo era concejala electa, había sido elegida por Ciudadanos, entonces, que exijo, vamos, que quiero que se me incluya en el grupo municipal y a no ser así, que quiero formar el grupo municipal de Ciudadanos y que si no, con perjuicio de que el resto pasen a no adscritos. Obviamente, el reglamento orgánico del ayuntamiento no permite a un concejal formar grupo municipal, entonces por eso queda excluido, pero es que la señora Bañera es como portavoz y el resto han estado diciendo que yo me aparté, y ahora cuando de repente, ya ven, que yo he dicho que un escrito dice, no, pero es que traicionó a la lista, entonces eso es muy importante, porque siempre se ha mentido sobre ese asunto. Durante las últimas semanas, Silvia, se ha hablado también mucho del concepto transfugismo, creo que los burgaleses no han oído hablar tanto de este concepto jamás, incluso hasta el punto de que desde el grupo municipal Ciudadanos se ha pedido la opinión de las otras formaciones en el ayuntamiento, del equipo de gobierno, del Partido Socialista, de Imagina Burgos, para que opinen, para que valoren tu caso, y en definitiva, cómo se puede ver, mientras hay unos que dicen que puede, hay otros que dicen que de ninguna forma se te puede considerar como transfuga, cómo vives en primera persona todo este proceso, que insisto, dura ya varias semanas. Bueno, esto es un proceso simplemente por un tema, obviamente, ayer lo reconoció el otro día la señora Bañeres en una entrevista como portavoz de Ciudadanos, es hacerme la vida imposible, a ver si me voy, o del ayuntamiento, bueno, el caso es que transfuga es muy oportunista, que un grupo que no se ha escrito al pacto antitransfugismo quiera declararme transfuga, y yo dije que en el partido hay mucha gente, muchos cargos electos del precal, que ya sabes, que si se pasan siendo cargo electo y no abandonan su cargo y se pasan a otro partido, ahí sí que la RAE define claramente transfugas, y van diciendo que es que yo hablo con la injereza, no, no, si nos atenemos a lo que dice la RAE, y luego a nivel nacional están Toni Cantó, Prendes, Mauras, que son claramente transfugas, entonces, ¿por qué no les interesa? Y luego querer un tema interno, porque es que no te olvides que esto es un tema interno, decir que a mí lo que tienen que es defenestrarme políticamente, pero si yo he cumplido, yo no tengo, nadie tiene que defenestrarme, ni he votado a nadie, cuando dicen que soy, que mi voto es, hombre, yo no tengo la culpa, el Grupo Municipal Ciudadanos no hay que olvidar que tiene tres concejales porque así lo quisieron, porque me dejaron fuera, ahora que no se quejen, es que solo somos tres, no, no, ustedes quisieron tres porque está el papel allí presentado en secretaría, para que todo el mundo lo pueda ver. Los más trajantes quizás en todo esto han sido los concejales del Partido Socialista, quienes han dicho que no había por dónde coger esas líneas, esa parte del pacto que defiende ahora Ciudadanos, ¿cómo has vivido también quizás, no sé si ese apoyo, pero sí esas declaraciones que desde el Partido Socialista se han hecho, quizás por su firmeza o quizás por diferenciarse algo del resto de formaciones? Pues mira, sinceramente agradezco al Grupo Municipal Socialista porque no teniendo nada que ganar ni tal, ni que perder, que no es un tema suyo, primero a mí es lo que me comunicaron, primero se tendrán que adherir al pacto antitransfugismo y además a mí no se me puede decir porque estos señores digan que soy transfuga, que me lleven al pacto antitransfugismo o no, y que analicen mi caso, entonces en ese sentido ellos han analizado el pacto antitransfugismo y han creído que no, luego en Ciudadanos dice que son interpretables y que si no porque lo dice el Grupo Municipal pues soy transfuga, hombre, pero es que también me pueden llamar cualquier cosa porque lo diga el Grupo Municipal, eso no es serio, yo creo que hay muchísimos abogados y tal, con lo que yo he estado hablando, mi abogado particularmente que no ve condiciones para ser transfuga, porque es que a mí se me ha dejado fuera y yo te digo que no traicioné a mi lista, yo soy la única que cumplí y en las votaciones también del ayuntamiento, en temas como la residencia sanitaria que defendimos el no derribo, yo voté a favor de la propuesta de Imagina porque defendía lo mismo, Ciudadanos se abstuvo y luego en el UBU, también lo llevábamos en el programa, en vez de estudiar la gestión pública del UBU, yo voté a favor de la propuesta socialista y aquí se abstuvieron, pero es que las Cortes de Castilla y León, Ciudadanos, presenta la misma propuesta conjunta con el PSOE, o sea que yo creo que no les interesa sacar, porque obviamente creo que la que está defendiendo lo que defendimos en campaña, he sido yo y en el tema de fracking lo tienes claramente, que han defendido el no al fracking aquí vendiendo un poco la moto en campaña para coger votos y en el Congreso de los Diputados se has tenido Ciudadanos, o sea que la coherencia brilla un poco por su ausencia. Silvia, ¿cómo llevas también en primera persona el hecho de que algunos, sobre todo algunas publicaciones, insistan constantemente en que eres el voto decisivo en plenos a la hora de aprobar presupuestos, a la hora de tomar decisiones trascendentales para la ciudad? Hombre, yo entiendo que hay veces, eso no es para nada como han sido los presupuestos, yo he votado en contra, pero también imagina y no se ha pedido que les defenestren porque es su derecho a votar en contra o lo que sea, yo te digo que la campaña es la siguiente, hay un grupo político que hace la legislatura pasada tenía 15 concejales y tenía mayoría absoluta, si hubiese ahora cuatro concejales de Ciudadanos tenían una mayoría absoluta y es porque han hecho como un pacto de gobierno que no entiendo mucho, la no oposición que hace Ciudadanos, entonces en ese sentido puede ser que yo sea una presencia incómoda, pero hay que recordar a Ciudadanos que no es el Partido Popular, se podían haber presentado ellos tres por el Partido Popular y haberme dejado a mí en Ciudadanos, que soy la que representa los intereses, ¿sabes? ¿Cómo llevas, Silvia, o cómo valoras el hecho de que Ciudadanos y Partido Popular sean, no sé si socios, pero por lo menos vayan de la mano en temas como presupuestos, e incluso que presenten cuestiones como inversiones sostenibles de una forma unitaria, dejando de lado en este caso a otro partido que también ha llegado a acuerdos con ellos, como es el Partido Socialista? Pues es que no lo entiendo, porque yo creo que simplemente los burgaleses han querido que haya diversidad en el ayuntamiento y que estén todas las fuerzas representadas, y es como los presupuestos, reúnete con todos, pero ¿cómo que es eso de que haga un acuerdo? A mí cuando se me dijo que sí se iba a apoyar y resulta que luego te enteras que tienen un acuerdo con Ciudadanos y dicen, no, sumaros, no, no, sumaros no, porque ya hay partes de ese acuerdo, obviamente, que no estoy de acuerdo. Entonces, pues vemos que el Partido Popular en el fondo, pues como tiene, está actuando como 13 concejales, pues todavía no ha asimilado que no tiene mayoría absoluta, porque es un desprecio, ten en cuenta que en la oposición estamos 17 concejales, lo que pasa que hay tres que no ejercen prácticamente oposición. ¿Y cómo se lleva a estar sentada en la bancada en la que está el Partido Popular y rodeada además de los que en un principio iban a ser tus compañeros? Pues yo lo llevo con dignidad, allí me siento y no tengo problema, yo soy educada, yo quiero decir que yo en las comisiones y tal nunca he tenido un problema, me ha sorprendido mucho esta reacción de Ciudadanos después de tantos meses, que yo pensaba que estábamos tranquilos trabajando, yo sé que es un ataque personal, ya que traspasa lo político porque no tiene justificación alguna. También quiero decir que el resto de compañeros de partido saben que yo trabajo, que los que faltan continuamente a comisiones, que no hay que engañar a los burgaleses, son el grupo municipal de Ciudadanos que tiene unas ausencias bastante elevadas y que no se toman en serio como me estoy tomando yo mi trabajo en el ayuntamiento. Algo precisamente de lo que te has preocupado mucho es de defender que trabajas, que vas a las comisiones pese a que algunos digan que no has colaborado en los presupuestos o que no haces aportaciones o que no trabajas lo que debieras. Pues mira, eso es absolutamente falso, bueno eso es lo que quiere vender Ciudadanos cuando van la mayoría de ellos a las comisiones sin leerse un papel. Yo creo que podéis preguntar al resto de grupos y de la oposición y que vean si yo participo cuando estoy estudiando en expedientes hasta por la noche o tal, que coincido con compañeros del Partido Popular, de Imagina Burgos, del PSOE, pero rara vez coincido con compañeros de Ciudadanos, también puede ser que esa falta de que ellos no van a estudiarse expedientes o tal, obviamente no me ven, si no van. Silvia, ¿se te ha pasado por la cabeza abandonar el trabajo en el ayuntamiento? Pues no, no se me ha pasado por la cabeza porque creo que, bueno también quiero decir que cuando me dicen que yo me he quedado con votantes yo quiero decir a Ciudadanos que no se atribuye a votantes, porque los votantes votaron un programa y un mensaje que decíamos en campaña, si nada más salir para llegar a la alcaldía y para quieres engañar a los ciudadanos y no cumplir, pues yo creo que no podemos hacer un ejercicio de juntar a esos 12.490 votantes y preguntarles quién cree que lo está haciendo mejor, o sea que yo me siento legitimada, creo que estoy trabajando, creo que soy la única de los cuatro que vive en Burgos, que conoce la realidad de Burgos mejor que ellos y yo creo que lo estoy demostrando, o sea esto simplemente es en perjuicio mío pues para hablar mal, pero yo creo que la gente lo sabe y trasciende. Gracias Silvia por estar esta noche con nosotros, gracias por explicarnos esta situación de la que venimos hablando, insisto, durante las últimas semanas, vamos a estar muy pendientes de lo que suceda también durante los próximos días y nos seguiremos viendo en ese día a día en el ayuntamiento. Muchas gracias. Y nosotros continuamos.